¡Buenas noches! Nosotros somos Solve de la Ciudad de México, Black Net Hardcore del 2019, en su casa. Ya, pues chicos, muy bienvenidos, me da mucho gusto tenerlos aquí, que sean de las primeras bandas que entrevisto en este año, y justo yo quiero este año empezar con metal, ¿no? Darles como más visibilidad a la escena. Y qué gusto tenerlos aquí, ¿cómo están? Muy bien. Bien, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerlos aquí. Por favor, preséntense y digan qué instrumento tocan. Mi nombre es Paulino Enrique Skefreire, soy el vocal de Solve y diseñador gráfico. Soy Daniel, baterista de la banda Solve. Sí, bueno, yo soy Carlos Maltés, uno de los guitarristas de Solve. El otro guitarrista, que es Roberto, anda de viaje. Apodado como el Dr. Barracuda. Fernando Rueda, bajista de Solve. ¿Cómo es que surgió Solve? ¿Cómo es que ustedes se conocen y deciden formar esta banda? Solve surge como una idea que tenía yo en 2017, hice una alineación primera, pero no funcionó. Entonces, ellos, Daniel en especial y este Fernando, estaban planeando hacer una banda de, pues, como fusionar algunos estilos, tal vez, trash core o algo así. Entonces, yo tenía esta idea flotante, que ya tenía algo de diseño gráfico, letras, canciones y todo listas, como para empezar. Y, pues, iniciamos con un nuevo sonido, donde vimos, cambiamos mucho el sonido que era original de esa banda, que no queda nada, no hay nada. Y, pues, empezamos con varias de las letras que ya había hecho y conceptos visuales y el hombre. Entonces, de ahí avanzó hasta que entraron ellos y, pues, esta es nuestra nueva alineación, ahorita que no está también este Roberto, que también es nuestro segundo guitarrista. Y, pues, se van acomodando las cosas, ¿no? Claro. El chiste, tienen una idea, no la dejen morir. Porque no han sabido, ¿no? Bueno, yo, que luego platico así con bandas o con gente de bandas, que empiezan un proyecto y por una persona que se llega a salir, ya no sigue el proyecto, ¿no? Cuando, pues, el proyecto puede que sea muy bueno y solo porque tal vez alguien no pudo, por la circunstancia que haya sido, pues, ya no pudo seguir. No, aquí te repito, Lisbeth, por ejemplo, el proyecto, pues, lo empecé yo y, obviamente, también estoy el que tiene los derechos de autor, ¿no? Entonces, pues, es un programa, es un proyecto que es de los cinco en cuanto al sonido musical y todo lo que se respeta en cuanto al sonido. Pero, bueno, el proyecto, pues, es un proyecto que inicialmente, pues, estaba como hecho por mí, ¿no? Y, pues, toda la onda. Entonces, desde ahí estamos iniciando esta nueva plataforma musical en la cual estamos expresando un Black Net Hardcore, que la verdad son sonidos que a todos nos hubiera gustado plantear antes en nuestras carreras con otros músicos, con los otros grupos con los que hemos estado y no los hayamos logrado hacer y, pues, en Solve nos dimos a la tarea de desarrollar todo lo que teníamos atorado en cuanto al algo musical y, pues, se dio este híbrido Black Net Hardcore que tiene algo de sludge, en realidad, también algo muy, obviamente, un componente muy hardcore y, pues, es sludge, ¿no? Entonces, este, algo de Black Net Hardcore que también tiene. Entonces, pues, de ahí es que empezamos a avanzar en este sonido, en este concepto y, pues, muchas de las cosas que estamos haciendo en Letras, o sea, al ser una banda de hardcore no somos una banda que esté hablando solamente de un concepto político, del momento, o haciendo pancarta de ello, ¿no? Nosotros estamos hablando más bien de metáforas y analogías más bien como adivinatorias en base a situaciones que nosotros experimentamos en la realidad, ¿no? No es tanto algo que te puedes tomar como en línea, como que mucha gente ha tenido muchos problemas con digerir lo que estamos dando, en tomarlo de una tal cual tendencia. Nosotros no tenemos ahora tendencia, somos Black Net Hardcore, o sea, no es un hardcore ni lista, simplemente lo que hacemos es una narrativa analógica y metafórica de situaciones que nosotros podemos ver distópicas y algunas veces darles algún tinte de terror, violencia y eso extra, que es lo que nosotros hacemos. Pero más bien es un concepto muy personal de todos nosotros en cuanto a la música y en cuanto al tema de lo que estamos hablando, ¿no? Me gusta, fíjate, esto que me estás explicando me latió, se me hace bastante interesante porque, pues, no caen como, digo, sin ofender a ninguna banda ni nada, ¿no? Como en lo común, ¿no? O sea, traen como su propio estilo, ¿no? Ya es como si, no sé si les pasa, escuchan a cierta banda y ya desde que la escuchan saben qué es esa banda porque tienen cierto estilo, ¿no? Cierta, se caracterizan por algo, ¿no? Este, creo que no todas las bandas lo logran. Hay bandas que suenan bien o suenan mal, pero, pues, suenan comunes. Y hay otras bandas que tan solo tú las escuchas y ya, o sea, apenas empiezan a tocar y ya sabes quiénes son, ¿no? Entonces, creo que eso está muy padre porque tanto en letras como en sonido, pues, sí marcan una diferencia tal vez dentro del género que están tocando. Y eso está padre porque, pues, hay muchas bandas, todas tocan algo distinto, todas tienen, pero al final siempre, no todas tienen como que esa característica, ¿me entienden? O sea, sin como agraviar a nadie, todas son buenas, pero sí. Y hay que reconocer que hay bandas que sí tienen como un estilo específico que reconoces, ¿no? Tanto en la letra como en el sonido, ya sabes quiénes son, ¿no? Hablando de independientes, ¿no? De bandas famosas conocidas, hablando de bandas independientes. Que es más difícil que, pues, le lleguen a la gente, ¿no? Por toda la situación, etcétera. Entonces, pues, imagínate que estés en esta onda y que tú tengas un sonido muy peculiar, unas letras muy peculiares y que, pues, cuando suene digas, eso está muy padre, a mí, eso me gustan de las bandas. Aquí ya lo comentó Paulino, este, el grupo nace como un concepto, el concepto que él estaba conformando, el que lo estaba, este, cristalizando, ya no se dieron con los músicos que, como él le había dicho, y bueno, entramos nosotros, fuimos entrando casi como, como cuentagotas, ¿no? Uno por uno, y finalmente, eso es por el lado del concepto, las misiones, inclusive, la situación, el aspecto gráfico, están definitísimos, porque vienen, vienen de un cerebro, es que es el de Paulino. Nosotros, lo que nosotros es, parte de esas ideas que ya se tienen como concepto, como, al hacer la música, lo que son las dos guitarras, el bajo y la batería, tratamos de entrar en, en esas, en esos mundos sombríos. Y pues, eh, nos da, nos da mucha oportunidad de fusionar, porque no traemos como una línea necesaria de, ya sea, hardcore punk, o, 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 el metal que se produce actual. Lo que hacemos es fusionar, es, es tener, eh, muchas de las inquietudes que habíamos, este, explorado con otras bandas, en esto, por, por el gran lienzo que, que genera Paulino con estas ideas, con estas imágenes, podemos nosotros, eh, ahí trazar la idea musical. Es que en este sentido, pues, uno nunca termina de, de encontrar un sonido, ¿verdad? Pero, lo hemos, lo hemos estado definiendo en las últimas grabaciones. Yo creo que en la, en la última, en la, y la previa, es cuando se, se tiene, se tiene ya la, la esencia, yo creo que más, más, este, que se puede reconocer ya una banda. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Que cuando sepas, es, es, ¿qué, qué banda está tocando? Y, y, y lo que está sonando, definitivamente ya suena a Solve. Esto, esto, nos, nos han comentado, oye, este, ¿qué tal está esta grabación? Y si, definitivamente ya es el sonido de ustedes. Pero hay mucho por explorar, ¿eh? Este, pero bueno, creo que está construyendo con la idea que, te acaba de decir Paulino, y lo que tú nos acabas de decir. Y sí, exactamente, el sonido que ellos proponen siempre fue gloomy, obscuro, sludge, este, también con las raíces que todos tenemos, y que creo que nunca se nos van a decir, que es como el hancor y el grancor muy adentro de las venas. Entonces, en base a todo eso, creamos este sonido y esta, y esta representación monstruosa, macabra, de una realidad distópica en la cual estamos sumergidos. Pero, sin embargo, no estamos tratando de convencer a nadie de nuestro punto de vista. Estamos tratando de compartir una visión, ¿no? Más que dar una cátedra de tal o cual tendencia, ¿no? Nosotros estamos dentro de, si quisieras hablar de una visión oscura, pero ni lista y personal, ¿no? Y en cuanto a la música, por eso es muy experimental. Experimentamos todo lo que podemos en base a ese tipo de conceptos y visiones en los cuales estamos metidos, ¿no? Sí, y como bien mencionaban, perdón, que sí, un sonido propio y también unas letras muy características, y pues todo eso se ha ido consolidando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Este, pero sí, ya sí sonamos a Solve, ¿no? Sí, sí nos distinguen como Solve. Y este, y pues también no son las típicas letras del hardcore, de mensajes políticos y ese tipo de cosas, sino pues son más bien metafóricos, como bien dice Paulina. Exactamente, Charlie. Pues justo, o sea, eso, ¿no? Bueno, de que dicen, como llegando a cuentagotas, todo esto que está saliendo. Yo creo, en lo personal, que una banda es como una familia, ¿no? O como otra novia. Tienen que estar, pues, bien, ¿cómo se dice? Cerrados, ¿no? Ajá, sí, como bien, o sea, compartiendo, no teniendo mismas ideas, porque prácticamente no tienen mismas ideas, pero sí, este, como tener afines, ¿no? Como que, ah, pues, si Paulino... Patira, ¿no? Patira. Ah, si Paulino hizo esto, pues alguien desarrolla otra cosa, afina lo que van, o sea, como que van en el mismo camino, les gusta lo mismo o parecido. Hay otra cosa que decían que se me hace algo importante. Yo soy, pues, una persona que piensa que la música, soy muy especial en la música, ¿no? A veces te fijas en las letras, bueno, yo fijo en las letras como suenan todo, sobre todo porque, pues, hay mucha música que dice lo mismo, mucha música así, ¿no? Siempre yo en lo personal busco lo diferente. Y también otra cosa, la música, como dices, no quiero que tú adoptes mis ideas, yo solamente estoy expresando. La música es un arte, es una forma de expresar lo que el artista siente, piensa, etcétera. De que eso ya a cada persona, diga, o sea, me acomoda, porque a lo mejor lo que me interpreta de una forma, yo lo escucho y lo interpreto a mi forma, ¿me entiendes? Entonces, al final creo que eso es lo padre de la música, de cualquier género, excepto de cualquier género. Yo creo que eso es lo padre, ¿no? Que, pues, ustedes al final expresan lo que tienen en su mente, lo que tienen en todo. O sea, finalmente, pues, son artistas. Son artistas y, pues, la música es eso, ¿no? Y que ya la gente lo adopte, les guste, que diga, pues, no hay canciones, por ejemplo, que son como para echar desmadre, ¿no? Que las escuchas y es para echar desmadre. O sea, no te dejan nada, pero tampoco te quitan. Y te hacen como echar desmadre. Cuando estás enojado, lo escuchas y es como que lejos de enojarte más, te ayuda como a el desestrés, ¿no? No les pasa. A mí, por ejemplo, yo escucho música así muy, muy pesada o fuerte cuando me siento como, o no enojada, cuando me quiero motivar, lo que yo escucho es algo muy fuerte. O sea, muy fuerte porque como que me dispara, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que dijeron, ¿no? O sea, no es que yo quiera que la gente piense como yo, simplemente me estoy expresando. Eso me gustó mucho porque muchas, o sea, iban a dar que sí, como que, ay, que sí, que la política. Está súper chido, pero no todos pensamos igual, no todos sentimos igual. Es lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieren representar, etcétera, ¿no? Entonces, eso se me hace padrísimo. Y como dices, lo queremos compartir. Ya. Ahora sí que... Exactamente. Eso me gustó, me gusta. De hecho, los estuve escuchando estos días y me gustaron bastante, porque eran así muy, muy fuertes, no muy pesado. A mí eso me gusta. Entonces, sí, la verdad que sí me gustaron. Y me late, o sea, ahora que los estoy escuchando, pues me gusta más. Justo por eso me gustan las entrevistas, porque conoces más del artista, o sea, la persona. Las personas, como piensan, ¿por qué lo están haciendo? ¿Cuál es la finalidad? Y yo, pues, porque a mí me gusta, lo que es mi forma de expresar, ¿no? Pues eso, eso la verdad, me gusta, porque pues ya es como, wow, me gustó cuando los escuché. Ahora, pues, estoy convencida que sí los agrego a la playlist, ¿no? Yo muy honesta, o sea, sí los agrego a la playlist, porque ya sé que realmente, pues, lo hacen porque quieren, tienen un concepto diferente que a mí me gusta. Entonces, pues, está muy bien, chicos, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué? Ajá, dime. No te escuché. Ya estamos terminando lo nuevo, las nuevas rolas del nuevo disco. Sí, ahorita está en, pues, se está masterizando ya. Bueno, se está haciendo la mezcla, la masterización. Nos van a pasar ya un, pues, una muestra de cómo está quedando para de ahí en fuera dar la opinión todos. Y yo creo que después ya que se tenga una, se conforme la opinión de cómo queremos el sonido del nuevo disco, ya de ahí, este, ya editamos para sacar el nuevo material. Esperemos salga en físico. Tenemos ahí un plan, este, de conjuntar las otras grabaciones que hemos hecho, ya de todos los años para, este, atrás al que está presente. Y, y bueno, es el, ese es lo que va ahorita el proceso. Todavía está en el, en lo que podríamos decir en una postproducción. Y les informo que son seis temas que van a ser muy poderosos y con un sonido más concreto en base a todo lo que hemos estado realizando antes y unas líricas muy oscuras y, ya saben, con este estilo de Daniel Harker que traemos. Pues, me gusta que digas oscura. O sea, como quería que me digas que es, 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 las líricas oscuras ya me, estoy como, ¿y cuándo? O sea, me, me, me llama la atención. Oigan, y para no estar en Spotify, ¿piensan en subir las cosas a plataformas? De hecho, estamos en Spotify. No los encontré. Sí, de hecho, estamos, lo que pasa es que la distribuidora que nos está haciendo el favor de subirnos tuvo un problema y entonces, por ejemplo, si pones Solve Black Bile, te va a salir Solve Black Bile como un demo aparte y si pones Solve Sessions, que sería el 7 split que hicimos con Sessions de Argentina, te va a salir de la otra parte. O sea, vienen como si estuvieran en dos grupos diferentes, pero en realidad sí estamos en, al ratito te mando las ligas de Spotify porque sí, ya están nuestros discos. Ya llevan rato, llevan desde 2021 ahí. Ah, pues sí, porque ya está, ¿no? Y no, no. Entonces, me escuché ya los de Batkan y ya mejor ahí los escuché. Ah, claro, en Batkan también estamos, sí. Ajá, pero pues obviamente a mí me acomoda más el, a mí el Spotify, ¿no? Pero pues ya estoy. Entonces, si quieres también, mira, hay dos videos oficiales, este, elaborados con, la verdad yo siento con, con mucha... Está en la red de YouTube, nuestra red de YouTube que es este Solve667, es Black Night Hardcore. Sí, estos son dos videos que los consideramos oficiales, son oficiales. Y también tenemos aquí... Son Blackpile y Comeback Dead. Exacto. Y unas presentaciones en vivo, algunas con muy buen sonido y de imagen. Por ahí destaca uno que tuvimos en un bar que ya cerraron, que se llamaba No Somos Nada. Y una presentación que dimos para el concurso del Hell and Heaven, perdón, en la batalla de bandas, ese también quedó, esos videos quedaron bien, pues tienen buen sonido y tuvimos buen equipo ese día. Entonces, al menos sí los puedes encontrar en YouTube. Y por ahí creo que han subido rolas, que nada más es el sonido, pues, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso está más accesible, aunque Spotify o, o este, o VATCAP. Este, sí, presentaciones. ¿Cómo les fue el año pasado? ¿Se vieron algunas presentaciones? Este, este año van a tener presentaciones en vivo. Bueno, cuéntenme cómo, cómo va este año. ¿Y cómo les fue el año pasado? Pues, en cuanto a presentaciones, hemos estado un poco... Nosotros, en realidad, nos gusta presentarnos en buenos shows y que el sonido esté bien, pues, hemos tenido unas cuantas presentaciones últimamente, el año pasado. Desde esta presentación que decía Fernando, en el No Somos Nada, Bar, que ya no existe, que fue, pues, creo que para empezar el año... Hace aproximadamente un año un mes, y fue para empezar el año lo mejor. Ah, no, creo que tal vez sería un año exactamente de que la tuvimos. Sería por 23, creo que fue de febrero o algo así. Tuvimos este show y de ahí tuvimos algunos otros shows en Nesa, en unos lugares de la Roma, y, pues, estuvo muy bien el, ¿cómo se llama? Lo que hemos estado trabajando últimamente. Pero, pues, esperemos que con este nuevo disco venga algo mejor, un poco más sustancioso en cuanto a shows, ¿no? Porque también, pues, uno solamente también quiere participar en shows que no solamente son, ¿cómo se dice?, locales, ¿no? Sino también, pues, hay shows un poco grandes, y creo que uno ya tiene las tablas y ha hecho el trabajo como para participar dentro de ellos, ¿no? Pues, ojalá, sí. A mí, la verdad, me gustaría mucho verlos en vivo. Voy a decir lo mismo de siempre, pero yo creo que una banda se cala en vivo. Este, hace rato hablabas con un chavo, ¿Manuel? Tenemos una presentación en Xochimilco a fines de marzo, en abril tenemos otra en Iztapalapa, y en junio en el Mandala, en la Colonia Roma. Igual los voy a ver al Mandala, porque a finales de marzo no puedo. Con el buen Tyson. Sí, pero yo digo, ¿no? Había un chavo que me decía hoy, a tal banda yo ya la he visto, como que no me llama la atención. Y yo me puse a pensar, qué feo, ¿no? Porque yo he conocido bandas independientes, las he visto en vivo, y la verdad, si tienen alguna presentación, yo soy de las que voy a ver si puedo ir. Este, porque me gusta, o sea, a mí me gusta disfrutar de las bandas en vivo, ¿no? Me gusta cómo, o sea, ¿saben qué me gusta mucho? Cómo una banda puede prender a la gente. O sea, hay bandas que se ponen a tocar súper durísimo y nada, todos están así, ¿no? Luego se sube otra y de repente todos brincan. Eso a mí me gusta, ¿no? O sea, cómo una banda puede prender a, no sé, a tres personas, a veinte personas. Eso a mí me gusta. No es lo mismo escucharlos, digo, se escucha padrísimo, pero en vivo es otra cosa. A mí eso, yo no lo cambiaría por nada. Y la verdad, yo me he sorprendido con bandas independientes. O sea, que voy y digo, guau, o sea, yo ya les voy a susujar, ¿no? Y voy a sus presentaciones porque realmente me gustan. Entonces, yo prefiero siempre verlos en vivo. Si hay oportunidad, yo sí voy. Entonces, sí me gustaría verlos, porque sí creo que una banda se cala en vivo y pues ya, ya sí. Y ese día que yo soy tan tímida, así entre la gente, yo ya estoy brincando, quiere decir que ya, fan 100%, ¿eh? Bueno, aparte, sí, nos gusta ver que haya interacción con las personas a las que estamos tocando enfrente, pero también tenemos el otro lado. Nosotros nos gusta tocar cuando tocamos en vivo y también expresarnos, dar energía. Primero tiene que salir como centro de la banda y ya después, esperemos, lo podemos irradiar. Pero pues, pues sí, al menos tu servidor y creo que los demás nos gusta mucho expresarnos, expresar energía en el tocar. Me gusta pasarlo bien cuando tocamos y eso creo que se transmite al público y también lo pasa muy bien, ¿no? Así es, totalmente. Sí, creo que más bien es para compartir una energía en primer lugar y de ahí viene toda la onda, ¿no? Pues en realidad compartimos una energía, pero también una narrativa y en la cual pues creo que nos sumergimos cuando lo estamos haciendo. Totalmente, pero ¿saben? O sea, yo digo esto porque me tocó ir apenas a un evento. Y había una banda que tocaba muy bien y muy duro, ¿no? Y los chavos ahí, o sea, yo veía que ellos disfrutaban poca madre, pero todos estaban así, ¿no? Yo iba por una banda en específico, pues yo los escuché, los grabé y todo, pero todos estaban así, todos. Y ya cuando llegó otra banda, o sea, y, o sea, también suenan fuerte, pero pues tiene como más fusión, más tranquila y así. Todos estaban vueltos locos, pero yo ahí me di cuenta que la diferencia, por ejemplo, el vocal tiene mucho que ver. El vocal tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? Porque pues quien toca la guitarra o la batería pues está acá, ¿no? Y no puede, a ver, todos, este, el mosh, etcétera, ¿no? Entonces sí me di cuenta que el vocal tiene mucho que ver en cómo mueve, pues cómo prende, porque pues hay bandas que disfrutan muchísimo. No, no, no sé, hasta están tocando y se les ve que están contentos, que están felices y se ve como disfrutan y ahí banda, o sea, el público no está así, ¿no? También como que el grupo, la onda metalera luego es como muy así, este, pero sí, o sea, bueno, es mi punto de vista. Yo así lo vi, lo comprobé en ese show, de que pues una banda prendió y la primera que pasó no prendió y no fue culpa de ellos, o sea, yo vi que estaban tocando machín y que, de hecho, me gustó mucho verlos porque yo vi como disfrutaban, sobre todo la guitarra y el bajo, estaban como muy prendidos. Pero el vocal sí era como que, a ver, este, brincando, pero veía que nadie le hacía caso y como que se desanimaba, ¿no? Entonces esa parte, yo digo, ¿no? Está supeditada su actuación al actuar del público y nosotros no, pues no, o sea, nosotros tenemos ya más de 30 años actuando desde Atóxico, Pactu, Maga 47, Garbage Pail Kids, Rot, entonces ya nuestra onda es simplemente subirnos, pasar un buen rato y somos muy salvajes porque en realidad pues tenemos mucho estrés y mucha ansiedad dentro, entonces lo único que hacemos es hacer lo que nos gusta con ganas y es como si levantaras pesas o es como si patinaras con una skate o fueras a una práctica de artes marciales, entonces hacemos lo mismo pero en vivo, ¿no? O sea, nos soltamos y sacamos justo todo eso que la gente está viendo, en realidad pues es mucho la ansiedad, la angustia que causa vivir, ¿no? Y entonces pues lo único que hacemos es dispararla, ¿no? Y compartirla con ustedes, tanto así como nuestras misiones terroríficas en base a todo lo que hemos vivido, ¿no? A mí me encanta todo lo que ves, yo sé, así como que digo, o sea, nadie me había dicho las cosas así, me gusta, o sea, como que sí pienso y digo, es que sí tiene raro, o sea, sí, mucha ansiedad y todo eso. Sí, sí, pues sí, pues espero verlos, ¿no? Espero poder ir al Mandala, este, ya me mandaron ahí, creo que es el flyer, voy a ir, de todas formas. Si tienen flyers de sus eventos próximos, envíenmelos, aunque yo no vaya, pues el Melo está para ustedes y de ustedes, para estar compartiendo y difundiendo. Más o menos, ¿para cuándo sale lo nuevo? Más o menos, si tienen alguna prosa. Planteamos un cronograma y todo va bien, este, yo espero que tengamos, pues ya acordado entre todos el sonido del nuevo disco, este, ya, ya las propuestas fueron enviadas al ingeniero, pero tenemos que nosotros discutirlo, entonces vamos, puede que en un mes ya estaría los archivos digitales, uno para internet y otro para imprimir, porque, insisto, tenemos todavía la intención de sacarlo físico, entonces eso, todavía hay que platicar con la maquiladora, entonces yo espero que debe estar, si bien va, yo creo que, en cuestión de mes y medio, ya tendríamos en la mano un, un CD, yo creo que ese es lo que vamos a, a sacar. Si no antes, obviamente, como grupo decidimos hacer otra cosa, pero, en este caso, el material físico para la venta estaría en un mes y medio, y pues para las redes, este, algún archivo para compartir, también estaría, yo creo que en un mes. Y recuerden, si quieren escucharnos en las redes sociales, este, en Spotify en especial, tienen que buscar Solve Black Bile EP, y pues bajará el archivo, y si buscan el otro EP, que es el de Solve Sessions Unmentionable, ese también lo pueden bajar, nada más que tienen que ponerle exactamente, Solve Sessions Unmentionable, o tienen que ponerle Solve Black Bile en Spotify, y ahí está el directo, también lo tenemos en YouTube, y obviamente, como te habías mencionado antes, en Bandcamp. De todas formas, este, yo, cuando suba la entrevista, voy a poner ahí todas las redes sociales, para que, pues, nada más estén a, a un, a un puchazo de, de cada una, ¿no?, de donde pusieran a escucharlos. Y, este, bueno, yo, cuando salga su disco en físico, la verdad, quisiera que me avisaran y que me apartaran uno para que les compre. Me interesa mucho ver cómo, si le van a hacer alguna portada, me interesa verlo por toda este, temática que tienen, ¿no?, la verdad, sí. Si quieres ver la portada, te la puedo mostrar ahorita, espérame, espérame, es que tengo el disco original, yo sé que lo hago, espérame. No me gusta curiosidad. Sí, de hecho, sí tenemos planeado hacer una presentación en vivo, estamos viendo el programa y todo eso. Ah, pues, igual narizan, y, pues, sí, sí, sí voy, era puntada, ¿no?, nadie me ha invitado y ya me invité sola, ¿eh? Ahora, tiene algo de especial este nuevo material, no solamente porque es, hay un cambio en nuestro sonido, se agregó un guitarrista que ahorita no está, esto también ya le imprimió otro tipo de fuerza, por otro lado, son las nuevas rolas, pues, creo que hay más madurez en todos, o sea, creo que todos están aprendiendo aún cada vez más a tocar su instrumento, las letras se hicieron más amargas, digo yo, y este nuevo material pudiera, si llegamos a un acuerdo, va a tener todo lo que ha hecho Solve, desde el primer EP, el segundo split, pues, este material, y dos rolas nuevas que entrarían como mini EP, entonces, parece ser que podría conjuntarse todo el, el, lo que hemos grabado hasta el momento, pues, tiene algo de, de significancia este, este nuevo material, los que no pudieron comprar y están interesados en nuestra música, y el otro material ya creo que ya se está acabando prácticamente, ya no hay, este, copias, pero este va a traer todo, entonces, hasta ahorita ese es el plan, pero adelantamos, espero que no cambie. Genial, genial. Aún tengo yo, creo que cuatro copias de Solve, de Split Concessions de Argentina, y tengo poco más de diez copias del otro, por si todavía quieren, valen trescientos pesos, igual tengo playeras también disponibles, XL y M. J, te voy a preguntar si tienes. Mira, que sello, la portada, esta es la portada del nuevo disco, bueno, es lo que estamos trabajando del arte, a lo mejor la luz que aquí no es muy buena, a ver, permítame, déjame ponerlo en el interés, aquí. Vamos trabajando. Esta portada, viene en un tríptico, de tres piezas. Está ya todo listo para sacarlo, y pues espérenlo, porque sí viene una onda más distópica, y la verdad creo que a todos les va a gustar y agradar en cuanto a ese trip, ¿no?, y viaje que tenemos en este nuevo disco. Está muy chido, la verdad está muy chida la portada, me gustó. Pues sí, ahí les encargo uno, ¿no?, en cuanto lo tengan, ahí me apartan el mío, me avisan, y justo iba a preguntar si tienen merch, playeras, ya lo dijiste, ¿cómo pueden contactar? Si quiere alguien, alguna playera, alguno de los discos que todavía tienen, ¿cómo es que los pueden contactar? A través del Facebook de Solve, en mensajes, nos puedes contactar directamente, y o me puedes contactar a mí, Paulino Esquerfreire, directamente también por Facebook, y pues soy el guión que tiene las últimas, ¿cómo se llama?, muevo las playeras y también tengo las últimas copias, entonces, Paulino Enrique Esquerfreire en Facebook, o buscarlo dentro de nuestra página de Solve, Solve en Facebook, ahí también los puedo atender, mandando un mensaje. ¿Qué precios como en la playera? 300, y los discos todavía están en 300, así que, pues aprovechen que ya se va a acabar y... Ah, ok. Hay M, L y XL, y si quieren también este tamaño de chica, también lo hacemos. Ah, ok, perfecto. Pues, bueno chicos, algo más que quieran agregar, la verdad, a mí me gustó mucho conocerlos, saber qué hay detrás de la banda, que cómo es que estas cinco cabezas, ¿no?, piensan para crear esto diferente, vamos a decirle así, yo sé que todos dicen, ah, es que yo soy diferente, todos son diferentes, obviamente, pero me late esta idea que traen, este sonido que traen, este, y la temática, ¿no?, o sea, el porqué. Entonces, la verdad, me da mucho gusto tenerlos aquí, qué bueno que se dio, qué bueno que los escuché, que me dieron la oportunidad de conocerlos, porque yo siempre digo algo, yo no soy periodista, yo no estudié comunicación, así que yo no los entrevisto como una periodista, ¿no?, porque no los soy, yo los entrevisto como una escucha, como alguien que quiere saber por qué tendría yo que escucharlos, que no es que me quieran, que me tengan que convencer, ¿no?, pero pues tengo la oportunidad de saber qué hay detrás de cada banda y decir, ah, guau, la neta sí, pues sí, como les decía, sí, van para mi playlist, ¿no? Entonces, algo más que quieran agregar, no sé. Un honor haber estado contigo, Lisette, en esta transmisión, y esperemos verlos pronto en alguno de los shows que caigas y pues seguir aquí contando con tu apoyo, ¿no?, está muy bien, muchas gracias por tu entrevista. No, al contrario, a ustedes, chicos, pues les agradezco muchísimo y sí, ahí voy a estar pendiente a todo lo que tengan, pues avísenme, no creo ir a todos, porque yo vivo hasta bien lejos, pero si yo con tiempo lo sé y me puedo organizar, yo voy a estar ahí y si no, pues de todas formas voy a estar apoyando, dependiendo de lo que ustedes... Así que si me dicen, Liz, aquí está esto, yo lo voy a decidir, o sea, sin ningún problema. Como he dicho, Melo es un espacio para ustedes y de ustedes, ¿no? Es para que aunque sea una gente que nos vea, pues esa una le guste, ojalá le pueda gustar y llegue y los escuche, ¿no? O a cinco o a cinco mil o a cuatro mil. Entonces, sí, compártanme y sí, con mucho gusto, yo soy la más ansiosa. De quererlos ver en vivo, la verdad. Sí, 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 sí tengo mucha curiosidad. Mucha curiosidad de escucharlos, de poderlos disfrutar en vivo y de escuchar ese, todo ese boom, ese poder que escuché por computador, de escucharlos en vivo. O sea, en vivo se siente hasta que te dan... Somos de las personas que sí tocamos lo que estás escuchando en el sonido del disco. Eso me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Que llegas a un lugar y la banda dices, guau, es mejor en vivo. O sea, yo mil veces los quiero en vivo siempre porque, pues, pues, sí suenan padre en las plataformas, pero en vivo, guau, ¿no? O sea, me hacen enloquecer. Eso me gusta mucho. Pues, chicos, muchísimas gracias. Este, igual nada más yo voy a estar compartiendo sus redes sociales. Ya nada más ustedes me pasan los links que me hagan falta. Tengo algunas, pero para los que me hagan falta, para que... Ya nada más estén como un puchazo de entrar ya sin tener que estar... Es que no lo encontré, ¿no? Y, pues, igual, si alguien quiere merch o quiere apartarles lo que va a salir en un futuro, pueden contactar con ellos para que nos estén presentes, ¿no? Bueno, chicos, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por el apoyo. No, pues, al contrario. Gracias a ustedes por confiar en mí. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.